... Nosotros le damos hasta el sector de Doyinco para conocer un gran emprendimiento, las pochochas. Señora Flor, ¿dónde estamos ubicados? Aquí en Doyinco Bajo, camino aquí la cura, estamos en el criadero de cerdos La Pochocha, único criadero a nivel comunal. Y muy famoso, ¿eh? La Pochocha, ¿cierto el criadero? Así, La Pochocha. Del criadero hace cuatro años que nosotros llegamos aquí al lugar y empezamos a trabajar. A trabajar en forma totalmente independiente, después pedimos ciertos apoyos, a INDAP por supuesto, y bueno, ya está conformado con nuestro nuevo y segundo pabellón, con una cantidad aproximada ya de 450 cerdos anuales. Con hembras gestantes tenemos una cantidad de 30 hembras. Bueno, aquí tenemos en estos pabellones los lechones de distintas edades, estos tienen alrededor de dos meses recién, y ya alcanzan un quilaje bastante alto, y esto debido a que la crianza es extensiva y en un espacio reducido. Seguimos avanzando, aquí tenemos más lechoncitos, que ya estamos implementando una nueva línea de hembras y de machos, en la cual estamos apuntando a tener hembras de mayor carne, más que grasa, así es que ya nos vienen saliendo crías de mejor nivel. Una genética superior, por supuesto. Acá tenemos, para que vean, que tenemos aquí ya las hembras, que ya se les nota perfectamente la doble pulpa, que es la que está, por ejemplo, está echada ahí, se le nota una protuberancia, y eso es muy bueno porque tenemos cerdos, línea de cerdos de carne, no de grasa, que es súper importante para el consumo de la gente. Aquí los cerdos en seis meses alcanzan un quilaje de 100 kilos, no más de seis meses. Entonces la carne podríamos decir que es bastante nueva, la carne es blanda, porque donde caminan muy poco, entonces ellos tienen un espacio muy reducido y aumentan mucho su quilaje con la alimentación que se les da. Acá nos están quedando unos pocos, porque ya los clientes nos llevan medio pillados con la producción, nos están quedando otros cerditos que también están en las mismas condiciones de doble pulpa, así que ya es lo poquito que tenemos. Pero vamos a pasar a la maternidad, porque este criadero de cerdo consta de pabellón de recría, maternidad, pabellón 1, 2 y gestación. Y también vamos a mostrarles los barracos, que tenemos uno que es de padre alemán y madre inglesa, que es uno de buena producción de carne, así que les vamos a mostrar para que ustedes vean dónde están nuestros barracos. Bien, señora Flor, llegamos hasta otro lugar. Esto es... La maternidad. La maternidad. Cuéntenos. La maternidad está hecha para 8 hembras de parto. Esta hembra, por ejemplo, le faltan muy poquitos días para el parto. Aquí tenemos una hembra que ella ya tiene dos semanas de parida y ahí están los lechones. Están muy bonitos porque tienen una línea completamente de carne. Esta hembra tiene tres días de parida y ahí están sus crías. A eso se les pone la ampolleta infrarroja para que mantenga mayor temperatura y se puedan alimentar de mejor manera porque eso les ayuda un montón. Señor Flor, ¿cuántos chanchitos hay ahí? Esta tuvo 15. ¿15? Sí. 15 lechones chiquititos. Y a Roberto. Ah, el lechoncito ahí. Acá tenemos otra hembra que también tiene un par de días de parida y aquí están sus lechones. Si se dan cuenta, también tiene la estructura de doble pulpa. Ellos están muy sanitos, comen, se duermen y se nota un cerdo limpio que es una de las cosas importantes que en este grieguero mantenemos es la limpieza y la higiene. ¿Cuánto pesa más o menos una hembra? Esta hembra puede estar pesando sobre 250 kilos. ¿250? Por lo menos esa, sí. ¿Y cada una aproximadamente cuántos chanchitos tienen? ¿15? 15, 12, que es el promedio que tienen las hembras. Bien, estamos en otra parte de acá con la señora Flor. La señora Flor nos contaba que están todas preñadas. Sí, todas estas hembras están en gestación, están todas preñadas. ¿Cuántas hay? Aquí tenemos una capacidad de 30 hembras. 30 hembras. Acá vamos a pasar a ver los machos también, los que son los culpables de que ellas estén todas preñadas. Y los responsables. Aquí pasamos a ver entonces a los responsables. ¿Cómo están? En diciembre paren 12 hembras, vamos a tener la capacidad de 120 cerdos en el mes de diciembre. En solo un parto. Les voy a mostrar el macho. Aquí están los culpables. Tienen poco más de un año de vida. Es manso, se le puede hacer mucho cariño. Se puede parar. Este es de padre alemán y madre inglesa. ¿De padre alemán y madre inglesa? Párate, pues. ¿Este pece no es muy común de ver acá en la región? No, en la región no es común de verlo. La gente acostumbra a tener cerdos más criollos. Más criollos. Pero esto no. Esta raza la traemos de fuera, así que... De fuera de la comuna, de fuera de la región, así que esto no es tan común verla. ¿Estos cuántos pesan? Este debería estar pesando sus 300 kilos fácilmente. 300 kilos. Sí. A ver si se logra. ¿Quién quiere parar? Mira, aquí es lindo. Don Francis. Estos son los culpables de tener a todas las chanchitas embarazadas. Es un macho que tiene mucha... Es muy largo. Es bastante largo este macho, así que da unas crías, pero con buenas culpas. Son muy dóciles las crías, tanto como es las madres. Son muy dóciles. De buen temperamento, de muy buen temperamento. Así que eso hace que en el criadero también sea muy fácil manejar estos tremendos animales. A ver, aquí estamos viendo... Usted me dijo que este era un barraco. Un barraco. Otro barraco que tenemos en el criadero, este es de doble pulpa. ¿Y por qué? Porque doble pulpa es para que tengan más carne. Ya. Solamente más carne y menos grasa. Que eso es lo que se apunta a mejorar la genética en el criadero. Oye, pasa que me tengo una duda. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo. Estos son... ¿Atacan o no atacan o son mañosos? Cuéntenos. Son dóciles. Son dóciles. La verdad que por la raza que tienen ellos son dóciles. No atacan. Uno puede entrar al corral a limpiarles perfectamente. Uno los alimenta. Y nunca hemos tenido una situación de agresión de ellos hacia nosotros. Jamás. Bueno, porque hay muchas personas que dicen de repente no, se pueden atacar y todo. No atacan también porque la forma en que uno trata a los animales hace que ellos también tengan confianza en uno, en primer lugar. Y no se maltratan. No es necesario maltratar a un animal como para poder tenerlo acá en el criadero. No es necesario. Se puede manejar de millones de formas sin maltrato. Ese es grande igual. Es bastante grande. Fue uno de los inicios que tuvimos en el criadero. Hoy, Flor, cuéntanos un poco la alimentación de estos tremendos... La alimentación, sí. Ellos no... Se necesita tener una gran alimentación porque como no caminan mucho, están en espacios reducidos, lo opaco alimentación que se les da la transforman toda en kilos. Además que se les da una poca dieta pero bastante nutritiva, ricas en maíz. Entonces, eso hace que tengan, con poca alimentación, mantengan su estado bastante bien. ¿Hasta qué edad ellos pueden reproducir? Ellos pueden reproducirse varios años más. O sea, este tiene dos, tres años recién. Pero nosotros en el criadero no podemos seguir manteniendo un barraco más de tres años porque no es conveniente por las crías que vienen naciendo de las mismas madres. Entonces, por eso evitamos tener solamente hasta un máximo de tres años el barraco y de ahí se cambian. Estamos en constante rotación de barracos. Nos queda ver unas nuevas madres todavía que pueden pasar al pabellón 1, donde están las nuevas líneas de unas hembras que trajimos también. Están en primer parto para que vean el pelaje que tienen, porque ellas tienen muy pocas cerdas, que es otra variedad de hembras que nosotros también tenemos. Entonces, nosotros con mi marido ya dedicados al 100% a este tema, nosotros queremos seguir creciendo, queremos seguir manteniendo lo que tenemos hasta ahora y por eso también estamos dando el curso de capacitación, vuelvo a reiterar, para que la gente también se atreva y se anime a tener un criadero de cerdo en espacios muy reducidos. Se logra tener una buena población, haciendo un buen BPA, podemos manejar bien el tema de los olores, de cómo poder abonar el potrero. Se le enseña a la gente muchas cosas que se benefician al tener un criadero de cerdo. Entonces, nosotros con mi marido ya podemos hacer asesoría, los dos estamos técnicamente aptos para hacerlo, así que por eso estamos ayudando a todas las comunidades que puedan buscar un rubro distinto, fácil, que no es tan difícil y que se puede hacer en poco terreno, porque hay gente que consta de tener media hectárea, una hectárea, dos hectáreas, para ellos muy poco terreno para cuando se dedican a la siembra, pero en poco terreno nosotros que tenemos una hectárea y media, podemos demostrar que tenemos una buena población, un buen trabajo en una superficie pequeña. Nosotros nos dijeron que éramos grandes productores en superficie pequeña y así lo hemos estado demostrando. La Municipalidad de Lautaro, a través de su programa PDTI, busca fortalecer este tipo de iniciativas en el sector rural. La Municipalidad de Lautaro, a través de su programa PDTI,